El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de una persona sin vida quien respondiera al nombre de Silvia Correa Ibarra, de 58 años de edad, con domicilio en Avenida Cuauhtémoc y Mascareña, en la zona centro de la ciudad de Durango, apreciándole a simple vista una herida por arma blanca en la región del Tórax. Hechos ocurridos aproximadamente a las 10 horas del presente día, cuando Silvia fue encontrada ya sin vida al interior de su domicilio por una empleada doméstica quien dio aviso a las autoridades correspondientes, acudiendo al lugar el agente del Ministerio Público, Servicios Periciales y el Servicio Médico Forense. Los elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación se encuentran abocados en las indagatorias correspondientes para esclarecer este acontecimiento.